¡Suscríbete! 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 ¡Alguien necesita humanitas! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Muy buena batalla! ¡Listo! ¡Gracias! 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 Vale, que no me limpiará el chuchu ¿Por qué está haciendo estas cosas? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh, my fucking God! ¡Oh! ¡Oh, my fucking fucking God! ¡Lock in the camera! ¡Oh, my fucking God! ¡No! ¡Espera, él no solucionará! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¿Sí? ¡Oh! ¿Estáshandeló? ¡Oh! ¡It asymptasó! ¡Exacto! No, 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 no. No, 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 no. The last chance. Oh! Hawkeye is going to the grand finals. And Siddler Celestial's dreams are crushed. That Ferrari is going to be wheeled off because Hawkeye. Oh, my God. Hawkeye can't even believe it. Neither player can believe it. To use this combo? He's not going to. No, he can just swipe. He's going to take it slow. I think the Sludge Belcher could have influenced this a little bit. But, you know, making sure you swipe this off the board. Keep yourself at 10. Make sure you don't die to something weird. You don't know his exact list. So there's always the threat of, like, some crazy burst. Zombie Chair, which is just useless right now. He's got a life tap. Oh, he's almost out of cards as well. I didn't even realize that he was down to one card in his left. And the BM starts coming. It always starts right there. Forsen's got combo, though, and he is going to take this match very decisively three games to zero. And just, I'm not sure that we saw Forsen really make a mistake in this series. Blackout was talking to me the other day. Oh, look. He's even going to Savage War first. Oh, gosh. That's so brutal. Well, Blackout was actually saying to me, Forsen's been working hard to prepare for this tournament. I don't know how much truth is in that. But the results are showing. He free-o'd his last. He free-o'd fake. He just free-o'd. Oh, my gosh. He even risked losing his extra two damage there by trying the BM extra hard. Wow. Bueno, chicos. Espero que os hayan gustado los funny moments. Es decir, que me gustaría que siguierais mandando. Ya sabéis que es muy sencillo. Solo tenéis que subir vuestro vídeo a YouTube. Me lo mandáis por mensaje privado en este canal y me pasáis el enlace y yo lo descargo. Y me decís en el minuto en el que suceda la cosa. Y yo lo subiré y seguiré con esta sección. Por cierto, tenéis los canales de todos los participantes en la descripción. Por si queréis echar un ojo. Porque para eso participan. Para darse también un poco a promocionar. Y espero que os guste mucho, 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 mucho. Porque me animo un montón a seguir haciendo esta serie. Que la verdad es que es muy divertida. Así que nada, animaros a seguir mandando los clips. Porque son geniales. Gracias como siempre a todos por puntuar. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!